Este vídeo ha sido posible gracias a EA Creator Network. ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis super ultra, mega bien. Bienvenidos a la parte 2 de la review de la nueva expansión de los Sims 4, Creciendo en Familia. Os recuerdo que estoy jugando al Early Access de la nueva expansión gracias a EA Creator Network, así que vamos allá porque tenemos mucho que enseñar. El modo construir constaría de... ¡Uy que me voy con la cámara! De alrededor de unos 160, casi 200 nuevos elementos y voy a ver qué puedo hacer con esta casita que ya viene instalada en el juego. Está hecha por Game Changers, ¿vale? Y tengo muchas ganas de ver el modo construir porque es una de las pocas cosas que no han sido ultra, mega reveladas ya por Singurus o en otras circunstancias. Así que voy a filtrar siempre, 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 siempre por Creciendo en Familia. Y bueno, aquí hay algunas habitaciones prediseñadas. Mirad, estas son... ¡Uy que bonito esto! ¡Qué bonito! A ver, me ha gustado, ¿eh? No sé cómo de grande será, pero es que... ¡A ver! Me apetece verlo. Me apetece ver este. Es que me encanta este. El arco este es súper bonito. ¡Uh, uh, uh! Me gusta, me gusta. Mirad qué de cosas. Vamos a verlo todo lo nuevo, ¿vale? Porque tengo bastantes ganas. Luego tendríamos también este pequeño baño porque según he estado pudiendo bichear, hay cocina nueva, baño nuevo, en fin, muchas cosas. Tendríamos nuevas columnas, ¿de acuerdo? Son estas de aquí. Vamos a poner... Mira, se puede poner incluso aquí como decorachones. ¿Eh? ¿Qué te parece, golea? Vamos a investigar, ¿vale? Porque aquí hemos venido a eso, a investigar las cositas, ¿eh? Hay una nueva valla, que es esta de aquí, ¿vale? Que es la que está puesta justo ahí. Es bonita. Es bonita. No se ve ni muy antigua, ni muy moderna tampoco. Y eso, pues, es de agradecer. Vale, eh... Ah, cállate. Vale, que he puesto esto un poco a la mecaguen, por lo que veo. Lo de las columnas, me refiero. Por cierto, para que veáis, eh... Hay una nueva enjuta. Bueno, la voy a mover aquí para ver cómo sería la enjuta esta. Sí, se llama enjuta. Es que es un nombre un poco raro. Pero ahí va, ¿vale? Para hacerlo en conjunto con la... Pues si queremos hacer, pues yo qué sé, una separación, así en mitad de la cocina o lo que sea. Va en conjunto con la valla. Y lo de las escaleras también viene así, ¿vale? En conjunto, ¿ok? La barandilla, digamos. Con el tema de las escaleras, yo no sé... Esto no tiene nuevo piso, ¿vale? Pero quiero que veáis una cosa. Creo que esto está en la nueva actualización, pero no estoy seguro. Yo imagino que sí. En el directo se pudo ver que los InGurus pusieron una escalera normal, ¿vale? Así, pegada a una pared. Y se pudo ver que en esa escalera la valla solo se ponía de un lado. Lo estáis viendo, ¿no? Tú cuando subes de piso, pues antes se ponía en los dos sitios y quedaba un poco truculento. Si hay una pared, la valla... O sea, si no hay pared, se pone la barandilla en ambos lados, pero ahora solo se pondría en uno. O sea, menos mal, ¿vale? Porque esto era necesario, ¿vale? Espero que puedan tener la posibilidad de poner en uno, en dos o en lo que sea, de manera manual. Podemos ver que tenemos también unos nuevos cimientos, que son los que están aplicados a esta casa. Ahí lo estáis viendo. Vale, y tema suelos, pues mira, también tenemos nuevos. ¡Hala, qué bonito! ¿Por qué no está puesto este suelo aquí? O sea, me parece divino. Baldoses, espigas elegantes. Ah, mira, va en conjunto con la pared, que también debe de ser nueva. Oye, pues me parece divino. Mira, en rosita, en amarillito. Me parece muy bonito, ¿no? Es la única pared que hay nueva. O sea, pared suelo, perdón. Pared, uf, pared sí que hay, unas cuantas, ¿eh? Esto para cocinar. Ah, sí, mira, justo. ¡Qué bonito! Tiene como reborde y todo. Oye, qué bonito, me encanta, ¿eh? Así para cocinita. Lo puedes poner incluso amarillita. ¡Qué bonito! Me encanta, me encanta. Luego, este, que es el que tenemos aquí para el baño. ¿Vale? Muy bonito. Eh, un nuevo tipo de... Mira, esto para el salón. Así poner una frontal. ¡Uh, qué me pasao! Vamos a hacer esta casa así un poco diferente, ¿vale? Ya sabéis que a veces mis reviews de construcción, pues no suelen ser... ¡Hala, ponemos todos los objetos y ya! No, me gusta probar con cositas. Vale, esto es más bien como de exterior. Revestimiento de tejas, pero al ser de exterior... O sea, son como las tejas, pero en pared. Mira, oye, pues no está nada mal, ¿eh? Pero nada mal. Para decorar así, pues que sí, un frontal, no sé qué. No está nada, nada, nada mal. Vale, los colores me molan. Mira, están chulos. Luego tenemos revestimiento de sueño urbano, que es la madera que está puesta ahora mismo aquí. Vale, justo además es el mismo color. Ahí lo vemos. Me gusta el color amarillo, así como mostaza. Un poco de obsesión. Sí, la verdad, no te voy a engañar. Y me gusta más que el que está puesto. Pues mostacita. Nice. Luego tendríamos este, que es el que también está aplicado aquí. ¿Vale? Mira que lo vamos a poner aquí. Ahí. Pues mira, pues sí. Pues para adelante. Y este otro, azulejos de pizarra. Pues son unos azulejitos que también puedes poner, pues, a lo mejor en un baño, que queda muy bonito, mirar. O... Uy, en negro, qué elegancia la de Francia. Me parecen bonitos, la verdad. Vale, no hay tejas. Sí hay decoración de... Es que ya os digo que hay un mogollón de cosas, eh. Mira, chimenea. ¿Vale? ¿Aquí hay una chimenea? No. ¿Qué hace un chimenea ahí? Pues nadie sabe. Vamos a poner la chimenea donde procede, ¿no? Que sería aquí. ¿Una chimenea ahí todo random? Pues, oye, mira, ¿por qué no? Muy bonita. Me gusta, me gusta. Y luego tenemos esta otra igual con dos chimeneas así un poco salientes. ¿Vale? Enjutas, todo este rollo de frisos, rebordes de tejado, etc. Mira, aquí tenemos uno. Friso de calidad artesanal. Pero es para paredes más altas. Por ejemplo, una pared así. Pues tú pones tu frisito. ¿Vale? Que va en conjunto. Es como el de la enjuta, eh. En realidad es igual que la enjuta. Not bad. Oye, esta casa con altura mayor queda como más espectacular, ¿no? Estoy probando de todo. A ver si hay todas las cosas nuevas. Vale, tema de puertas. Sí hay bastantes nuevas, ¿de acuerdo? Mira, vamos a ponerlas aquí. Esta, esta y el arco. Creo que el arco a mí me ha... Me ha ganado, ¿eh? O sea, el arco me ha fascinado. Ultra fascinado. Esto porque es un espacio abierto. Pero tú imagínate que tienes aquí, pues lo pones. Muy bonito. Muy bonito el arco, ¿vale? Y esto sería como una puertecita de entrada también. Tal cual. Esta es más modernita. Que es la que está puesta a esta casa. ¿Vale? Que lo vamos a poner, por ejemplo... Oye, si la ponemos así. ¡Oh! Más bonita todavía. Y esta que sería un poquito más rústica. Más... Bueno, no rústica. Más clásica, digamos. Es bonita también. Me gusta, me gusta. Vale. Ventanucas. Pues sí hay, Julia. Tenemos bastantes ventanucas. Como podemos ver por aquí. Y hay una cosa que me gusta mucho de estas nuevas ventanas. Que son estas de aquí. ¿Para qué? Pues ya lo estáis viendo. Para hacer algo así. Imagínate una guardilla o algo así para ponerlas. Mira qué bonitas. Y encajan... Sí. Gracias a los cielos, señor bendito. Amparanos. Sí encaja en la parte de abajo para hacer toda esta forma. Sí, ¿sabéis? Pues nice. Muy nice. Serían estas, ¿vale? Que diréis... Bueno, ¿y qué diferencia hay? Pues en el dibujo de la ventana. No sé si os estáis fijando. Las cuadradas tienen diferente el dibujo. Pero luego esta la podríamos poner ahí. Como para una zona aguardillada o algo. Queda bonito así. Pero corta la pared en medio. Así que lo voy a poner así. ¿Vale? Luego tendríamos estas ventanas de aquí. Que son las que hay puestas. ¿Vale? Que son más chiquititas. Que son justamente estas y estas. Luego está esta otra. Que así con esta vidriera. La verdad es que las vidrieras quedan muy bonitas. ¡Oh, qué bonita esta! Mira. Me gusta, ¿eh? Y esta otra. Que es así doble. Pero por fuera se ve... ¡Oh! ¡Uh! A ver. Por fuera se ve así entero. Que si las ponemos juntas. Quedan bien bonitas. Mira. Están chulas, ¿eh? Está chulo. Depende del color. Del revestimiento de la pared. Si lo quieres más moderno. Menos moderno. Pues todo eso, ¿no? Yo voy a convertir esto en un poquito más moderno todo. ¿Vale? Ah, mira. Si las hay... Para... Para varias alturas. Ah, que ocupa toda la pared. Estas se van a usar un montón, ¿eh? Ya veréis. Ya lo veréis. Oye, pues muy nice, ¿no? Mirad cómo se ve así de enfrente. Muy bonita. Las puertas no sé si... No, las puertas son así. Vale. Aquí tenemos una mensula artesanal que es como escultura de pared. Mirad qué grandes son. ¿Vale? No sé si se puede apreciar bien así. Esto quedaría bien ponerlo... Uy. Ponerlo en zonas como esas de ahí. En los altillos. En las zonas de aquí. No sé muy bien para qué. Pero bueno, tú ponlo, Julia. Vale. Tema árboles, arbustos, flores, nada nuevo. Igual con el tema de ballena. ¿What? Ballena venita para plataforma de chorros. Ballena venita o una orca. Ya si te pones. Ah, que es una fuente. Me estoy cagando. Es una fuente. La orca. Maravilla, ¿eh? Maravilla la orca. Vale, llama piscinas, fuentes... Supongo que los chorros no vendrán aquí, ¿no? No, no vienen aquí. Bueno, pues investigaremos. Ahora nos vamos a objetos por función. Y mirad, mirad todo esto. O sea, es que... ¿Cómo ser interminable? Pues así. Pues así, Julia. No pasa nada. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Mira, estas son camitas de juego base y demás. No, juego base no queremos. Queremos de la expa. Mirad qué cama más chula. Esta es una cama individual. ¿Vale? Que somos muchos en la familia para una casa tan pequeña. Pues también te lo digo. Bueno, pues la acabo de hacer un poquito más grande. ¿Vale? La he extendido en su tamaño. En su... Sí, en su tamaño, podemos decir. Así que... No sé cómo va a quedar ahora por dentro. Pero bueno, más espaciosa está claro que sí. Vale, más que nada para poner aquí, pues... Una camita de estas. Vale, bueno, hay literas, literalmente. Que son lo mismo, la misma cama, pero en litera. Litera con escritorio. Y litera con dos camas. A ver esta. Ala, qué bonita, ¿no? Un dibujo puesto ahí. Me mola. Me mola. La verdad está muy bonita. Mira, con un montón de cositas. Que sí, acuarelas, tijeras. Bueno, las tijeras son un poco planas, ¿eh? Calculadora, crayones, dibujitos varios. Ok. Y la cama de matrimonio que hemos puesto es esta. Que me gusta. Mirar el... El cabecero de ratán. Qué combinación más bonita, ¿eh? El cabecero con... Con la colcha o la almohada, o como se diga. Saco de dormir, miniconfort de minicampista. Ah, que mira. Es como estirado y luego no estirado. Chico y grande. Ah, aquí hay dos versiones. Imagino que será para adultos y para niños, ¿no? Bueno, para adultos y niños. Minicampista, campista. Imagino que sí. Niños y adultos, ¿no? Supongo. Mira qué chulo. ¿Qué es esto? ¿Esto es una pizza? ¿Es un saco dormido de una pizza? ¿What? Tengo muchas ganas de ver cómo funciona. Hay otro que te dan de regalo por cumplir la fiesta de pijamas. Que es un evento. Igual que la cunita esta, ¿vale? La cuna de bebé. Que es como una maca, parece. Y luego hay otro saquito que es de... Como de animalitos y de niños. Igual que estos. Que se te bloquea con la fiesta de pijamas también. Dependiendo, ¿no? Vale, aquí tendríamos un asiento ovejita original. Qué cute. Un asiento de una ovejita. ¿Eh? Ahí en diferentes colors. Tendríamos por aquí... Ah, esto me encanta. Sinceramente. ¿Por qué? Pues porque son hamacas. ¿Vale? Hamaca tipo sillón. Ahí las veis. Vamos a poner esta. Vamos a poner esta. Es una hamaca como la de portentos del punto, me parece. Pero en sillón. ¿Vale? Fijaos. Y no, no necesitas tener portentos del punto. Con lo que tenga la expansión es suficiente. ¿Vale? Sillón vicio... Ocio oval. Vicio. Mi mente puede parar. Vamos a poner aquí otro sofacito de estos. Mira qué bonito. Pues sí me mola, ¿eh? Es como un medio huevo. Y mirar la textura como... Como del asiento. Así como de peluchito. Parece. Me gusta, me gusta. Otro sillón Z. Madre mía, pues será por sillón, ¿eh? Vamos a poner este sillón aquí. Mira. Este es el que hemos visto antes. Por no repetir, vaya. Vamos a ponerlo aquí, venga. Asiento alisarse... Aislarse es de guays. Bueno, ¿qué me pasa hoy? Que no sé hablar. Espérate que la puerta está aquí. Buguet. Aquí. ¿Qué le pasa a este asiento? Es como... Como muy grande, muy recto, muy todo, ¿no? Me encanta el de color azul, ¿eh? Sillas. Que estas son las que hay puestas aquí. Sillas como de ratán, pero de tiras. Entre rejada, pone. Muy bonito. Oye, este jarrón es precioso, ¿eh? Más sillas por aquí. Más modernas. Podemos combinar, ¿eh? En plan, poner sillas modernas. Una de cada. Eso se lleva mucho. Comer es de guays. Silla comer es de guay, versión 3, mueble para micos. Ahí. Combinación. Otra silla más. Silla de comer es guay, versión 1, de muebles para micos. Pues una combinación bastante extraña, pero aquí está. Vamos a poner aquí esa. Y esta así. Combinaciones raras que uno hace en su casa. Pues sí. Taburete. Aquí tendríamos un taburetito. ¿Vale? Que vendría bien para una isla, por ejemplo. Ahora podemos poner una isla. El taburete es como todo de... A ver si lo dice. No lo dice, pero es como de metal. Muy cómodo, muy cómodo, muy cómodo. No tiene pinta. La verdad te lo digo. Vale. Este sofá... Tenía ganas de verlo. Mira con su mantita y todo. Mira la textura de la mantita. ¡Qué bonito, mijos! Y la forma del cojín y todo. Mira que nice. El verde. Es muy bonito. Me gusta este clarito. Muy bonito, muy bonito. Vale. Tenemos otro que es así oval. ¿Oval? Ovalado. Sí. Oval. Está bien dicho. Oval. Que además encaja ahí muy reguete bien. Estas plantas son nuevas. ¿Vale? Que luego las vamos a ver. Y me encanta este sofacito. Vamos a ponerlo azul para que combine un poquito. ¿Vale? Mira aquí tenemos un banco. Que esto parece más un banco como de exterior. Ahí va. Vamos a ponerlo aquí. Con una mesa. Que es la mesa que tenemos aquí puesta en el comedor. ¿Veis? Vamos a ponerla de un color azulito. ¿Vale? Y esto vamos a ponerlo así también a azulito. Porque nos gusta mucho el color azul. Mesa de comer es guay. Hay mueble para micos. Que es... Imagino que va en conjunto con estas sillas. Oye, pedazo de mesa, ¿eh? Bien grande. Además vienen un montón de... A ver. Vienen un montón de colores. Sí, señor. Mira, mira, mira. Muy guay. Otra mesa redonda. Imagino que para estas sillas. Efectivamente. Para seis en concreto. Muy guay. Bueno, con un montón de colores primarios así bonitos. Mesa de entrada e historia heredada. Que es esta de aquí. Vaya, que está esta tele. Que este mueble, cuando entra en la casa, es lo primero que me ha llamado la atención. Mirad qué bonito es este mueble, por favor. Bueno, y esta mesa, ¿qué me cuentas? Mesa auxiliar reciclada. Bueno, esta mesa auxiliar. Igual para aquí, en lugar de mesa de centro. Porque es un poquito alta. Para ponerla aquí. Aquí tenemos otra mesa auxiliar. Que también podemos poner. Y aquí tenemos otra mesa auxiliar. Pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuántas mesas auxiliares tenemos? Vamos a poner esa redonda aquí. Esta es como de espejo. ¿Verdad? Sí, sí. Es como de espejo. Y esta dice reciclado con un pedazo de cristal enorme. Súper gordo, ¿no? El cristal. Tendríamos la misma, ¿vale? En conjunto, ¿ves? Para poner aquí como mesa de... Pues mira, vamos a hacer un cambio. Para tener un poco de sentido a esto, ¿no? Vamos a poner esto aquí. Y esta otra mesa auxiliar aquí, ¿vale? Con colores así, ocres, etcétera. Muy chulo, ¿eh? Me encanta. Esta mesa es muy bonita también. Mesa de archivo de la... Mesa de archivo, ¿por qué? Mesa de archivo. Mira. Mira. Son como cajitas... Etiquetadas, ¿las veis? ¡Qué bonita! Así como reciclada, como un banco. Queda... Queda chulo, ¿verdad? Escritorio. Vale, esto es un escritorio que es como ese que tenemos ahí, pero... ¿Cómo más alto? Bueno, no es como ese. Es parecido. No es igual. Un escritorio. Otro escritorio que ese sí es como este de aquí. Otro escritorio más, pero madre mía. Con doble altura. Para poner aquí encima cositas. A ver. Qué bonito. Oye. Eh... Mucha variedad de cositas veo yo por aquí, ¿eh? Armario, historia heredada. Este armario igual lo podemos poner por aquí. Oye, aquí hay una puerta. ¿Por qué no se ve la puerta? Esto se buguea constantemente, ¿eh? Es porque tengo un mufo expuesto, pero no debería. Mira, pues si lo ponemos en este rinconcito... Eh... Va a conjunto con... También... Eh... Las puertas de este mueble. Pues nice. Está ante repisa reconfortante. Esto es como infantil, parece, ¿no? Esto lo he visto... Ah, míralo. Está aquí. Está aquí. Está aquí puesto. ¡Ay, qué nice! ¿Eso qué es? ¿Como toallitas? ¿Como toallas? ¿Para limpiar a los bebés o algo? Puede ser. Estantería Trotamundos. Ojo el nombre, ¿eh? Ojo el nombre. Me gusta la estantería Trotamundos. Estantería Trotamundos. Que es una estantería de maletitas, ¿eh? Está original. Mira, con su taxi. Varias ciudades. Está original, me gusta. Mesa de picnic. Esto es para poner afuera. Vamos a poner... Vamos a quitar esto. Y poner esta mesa de picnic, que es la que toca. Ahí. Que va en conjunto con esto. Lo vamos a poner amarillo también, ¿eh? Que nos gusta el color mostaza y amarillo. Lavabo, renovación. Vale, vamos al baño. Que el baño este está muy triste. Muy triste el baño. Mirad qué bonito. Oye, qué elegancia los tiradores dorados. ¿No os parece? Que queda como bonito. Si combinamos es así, como azulito. Y el tirador dorado queda súper bonito. Mira cómo brilla el mármol. Ay, 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 qué glamour. Orinal pipi peque. Vale, esto es un orinal para los más pequeños. Que me hace muchísima gracia. Porque literalmente es una minitacita del váter. O sea, es una minitacita del váter. Que es súper mega cute. Con una carita sonriente. Luego tenemos otro más. Orinal. Orinal si no... Si no está... ¿Cómo? Si no está roto. Ahí cae la caquita. Y tú la recoges. Vale. Un orinal infantil. Muy nice. Se tiene que... Vamos. Esto tiene que ser muy poco higiénico. ¿Eh? Siempre lo he pensado. Pero bueno. Bañera con ducha renovación generacional. Actualiza los clásicos con nuevos elementos. Pues me parece muy bonita. Vamos a ponerla aquí. Con estos dorados. Te juro que me encanta, ¿eh? Mira. Con su... Para que no te resbales. Con sus... Eh... Aquí para que te agarres, ¿eh? Para las personas mayores. O con movilidad reducida. Esto viene muy bien para agarrarse. Y no resbalarse cuando uno se está duchando. La mampara de cristal es un plus. Que le da un toquecito de glamour que nos gusta. Kit superamistad chachi. El kit superamistad chachi. Tiene una función, mijos. Porque hay un montón, montón de elementos. Del modo construir. Que son... Digamos. Elementos premium. Porque se pueden utilizar. Tienen gameplay. Esto es uno de ellos. ¿Para qué sirve? ¿Qué función tiene esto? Pues son para hacer las pulseritas de la amistad, mijos. Piano vertical clásico de Sansecuoya. Este piano es una de las maravillas del pack. Déjame decirte. Que voy a hacer una cosa. Voy a quitar estas de aquí. Porque todo no se puede tener en esta vida. Y tener un piano siempre es un plus. Y más si se trata de un piano como este. Por fin. Mira. Tiene varios... Eh... Mira. Está como antiguo. Como pasado por el tiempo. Tiene varios estampados. Así un poco truculentos. Festivaleros. Conciarteros. Y luego... Los típicos... Un poquito más clasicones. Y colores como... Este blanco. Precioso. Y tiene ruedas, eh. Que eso siempre... Siempre mola. Cañón de celebración. Este cañón... O sea... ¿Es un cañón humano? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué es esto? Es para... Hacer explotidos. Igual esto para... Las... Las baby showers. ¿Sabes? Viene muy bien. Para la revelación del sexo. Según yo. Ah, qué bonito. Este de plumbobs. Muy típico. Este es muy de circo. ¿Sabe lo que te quiero decir? Mola. La verdad. Esto sí. Vamos a poner aquí dos. ¿Por qué no? Mesa. Esto es una mesita. Igual que la larga que hemos visto. Igual. Eh... Sí, ya se voy a decir. Bicicletas. Hay tropecientas bicicletas nuevas. Cuando digo tropecientas. Son tropecientas. Vamos a ponerlas aquí. ¿Vale? Para niños. Tenemos unas cuantas. Hay bicicletas para toda la familia, eh. Vamos a poner aquí unas cuantas. Vamos a verlas, ¿vale? Pero bueno, ¿cuántas hay? Con bocina. Con cesta. Y de montaña. Esta es para adultos, eh. Bicicleta de montaña recorre riscos. Pero ¿cuántas hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete bicicletas. Siete bicicletas. Puede ser usado para niños. Puede ser usado para niños. Para niños. Para niños. Para niños. Menos la última. What? A ver, los entendidos de bicicletas. ¿Qué diferencia hay? Aparte del diseño, obviamente. Es que estoy un poco en shock, eh. Mira esta. Es como más alta. O tiene el sillín más alto. Este tiene bocina. Este tiene cestito. Ay, qué guapa. Aquí con las llamas. Pero bueno. Ojalá haber tenido unas. Una así con las llamas. Todo guapísima. Esta es para adultos. Vale. Ahora mismo al ver esto. Se me acaba de pasar por la mente. Cómo serán. Cómo es la depuración. Igual hago un vídeo aparte. O lo vemos en stream. O algo. La depuración. De. O lo echamos un vistacito rápido. La depuración de este juego. Es que hay tantas cosas. En el modo construir. Que esto se puede volver interminable. Vale. O sea, literalmente. Este es un puesto de comida callejera. Comida a la vuelta del mundo. En 80 bocados. Se llama. Me encanta el nombre. Boca de agua básica. Para plataforma de chorros. Vale. Es que lo de las plataformas de chorros. Es esto. Literalmente. Plataforma de chorros. Boca de agua. Esto lo puedes poner. En tu casa. Literalmente. Y poner los chorros. Que a ti te dé la gana. Unos buenos chorros. Que nos gustan. Los chorrazos. Ja, 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 ja. La esta grande. ¿Dónde? Es que esto está en la ciudad puesto. ¿Vale? O sea. Hay un. Hay un. No sé si es este barrio. El de. Sí. Está aquí. Está aquí. Bueno. Pues en tu casa también puedes tener unos buenos chorros. Mira. Aquí está. Va llen a torro. Eh. Bueno. Esto no me puede a mí faltar. ¿Dónde pongo, señor bendito? La. La. Uy. Pues mira. Los chorros. Como los tenemos un poquito más allá. Los prescindimos de ellos. ¿Vale? Los chorrillos. Porque aquí viene base de casa de árbol. Tronco va. Y vamos a poner nuestra casa del árbol. Por supuesto. ¿Vale? Vamos a quitar este arbulucho. Y vamos a poner aquí nuestra casa del árbol. ¿Vale? Que es literalmente dos árboles gigantes. Esto obviamente no está construido. ¿Vale? Que parecen secuoyas. Precisamente. No soy yo ningún experto aquí de árboles. Pero parece secuoyas. Y aquí está con sus herramientas. Bueno. La textura de la caja podría mejorar un poco. Pero. Eh. Está bonito. No tiene swatch. ¿No? No. Vale. Este es el centro de mesa que hemos visto aquí. Estas florecitas. Qué bonitas. Oye. Un rojo. ¿Esto es un geranio? No. No es un geranio. No. Pero parece. Aquí tenemos otro. Otro. ¡Ay! ¡Qué bonito! Aquí como para la entrada. Esto es típico de entrada de casa. De casa de bien. ¿Eh? Mira. Esto es la fuente. No sé si es una fuente. Pero típico. ¿Eh? Típico que ponen en los chaletes. Así para la entrada. Muy guay. Vale. Estas plantas me encantan. Me parecen muy, muy, muy bonitas. Pero me da rabia una cosa. Me da rabia una cosa. Y es que individual esta sería preciosa. Pero viene en conjunto con cuatro más. ¿Podrían separarlas? Sigo con la plantita porque qué obsesión tenemos. Ah, mira. Es como la mesita. Bueno, no igual. Pero se parece. Vamos a poner esto por aquí. Voy a decir que nos gustan unas buenas plantitas. Esta es muy bonita. Me encantan los maceteros. O sea, la reinvención de los maceteros. Es una maravilla. Yo quiero estos maceteros en mi vida. ¿Y esto qué? A ver. ¡Qué bonito! ¿Dónde puedo poner esto? Que me mola. Mira, aquí. Bueno, no porque no van a poder tocar el piano. Espérate. Vamos a hacer una cosa. Así. ¡Mira qué bonito! ¡Uy! Me encanta. ¿Eh? ¡Uy! Está aquí una pared de exterior. Bueno, ahora la quito. Me encanta. Es como un terrario. Bueno, un terrario no es que eso es para meter a los lagartos, Julia. Y aquí somos muy lagartos también. Pero no. ¿Cómo es esto? Es como una jardinera con plantitas así. Y luego los bambús. Es muy bonito, ¿eh? Me gusta un montón. Pero un montón, un montón. ¡Qué bonito! Vinilo decorativo. Bueno, ya estamos con los vinilos. Ya sabéis que yo no soy nada, 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 nada fan de los vinilos. Pero he de reconocer que son bonitos. ¿Vosotros utilizáis los vinilos? Igual para habitaciones infantiles, pues sí. ¿What? Esto parece Fran de la jungla. ¿Esto qué es? Oye, qué chulo. Os voy a decir una cosa. Esta habitación en la que grabo, antes, cuando yo compré esta casa, era una habitación de un niño. De un bebé, ¿vale? Bueno, no era tan bebé. Y estaban las paredes, menos mal que cambié todo, y con la obra pude quitar, pero estaba todo repleto de vinilos de estos. No es coña. Historias de la vida, mijos. Bueno, aquí tenemos al Hada de los Dientes, ¿vale? Que esto es una realidad. Existe. ¿Vale? Yo te digo una cosa. Aquí en España, no sé si en Latinoamérica existe la picaresca folclore de el ratoncito Pérez, que es lo que aquí hay. Pero el Hada de los Dientes no es muy American People, pregunto. ¡Ay, que me encanta a mí esto! En realidad, mola que te cagas, ¿eh? Vale, la típica pegatina esta de... De que pones al lado de la puerta o algo así, ¿no? Como para los niños creciendo y eso. Para medir la altura de los niños. Aquí hay póster. En esta casa somos fans de la Hada de los Dientes, ¿vale? Más pósters. ¡Sí, la Hada de los Dientes! ¡Oh, guau! Vale, aquí hay un árbol, que supongo que será como este. Oye, no sé si estáis escuchando la música de fondo, pero es toda nueva. Me fascina. La verdad es que cuando pruebo... ¡Ay, qué bonito! Son de las diferentes estaciones, mira. Fueron de la jungla. Cuando... Yo soy muy de otoño, así que otoño. Cuando pruebo los packs en early access, al tener solo el juego base y la expansión, que estoy probando, siempre estoy escuchando todo el rato canciones nuevas. Pero cuando yo juego en mi juego normal, me aparecen canciones sobre todo vampiros. No sé si os pasa. Y la de los nuevos packs son muy bonitos. La de high school también me encanta. La música, me refiero. Vale, estas pegatinas como que me molan más que las anteriores. No sé si es porque han cambiado de diseñador o algo, pero mola un montón. Bueno, esto no. Esto es de fitness, señora. Esto es como para motivarse en un gym o algo así, mira. Estas no. Cuadros. Vale, gracias. Estaba esperando a verlos porque me encantan. Mira, son como muy de heishas. Muy Japón, ¿no? Muy japonés. Bueno, es cultural. Porque esto ya es un poco de la India, pero de antes, ¿no? Qué bonito. Job Japan forever. A ver, más, más cosas. Póster enmarcado destinos del mundo. Perdóname, esto es Windenburg. Destinos del mundo que esto es Windenburg. Windenburg, Strangerville, Forgotten Hollow. Y el Monteco Morevi. Estoy en el suelísimo. Oye, me encanta. Estos guiños a otros mundos y otros packs. Vale, esto de aquí que veis, marcos múltiples, marco múltiple collage. Son objetos de recompensa para los eventos familiares, ¿vale? Nivel oro, nivel plata, tal. Esto te obliga a, bueno, tú si quieres, con el truco de Show Life Objects Gameplay o no sé cómo se llama. Bueno, te lo voy a decir. El truco de Show Life Objects, el truco de Ignore Gameplay y no sé qué. Un log. Los puedes poner directamente, ¿vale? Estos marcos son los que enseñaron en el, en la retransmisión en directo de ellos. Y se pudo ver que estos marcos los puedes utilizar. Tú haces fotos con la cámara y luego los pones ahí, las fotos. Esto lo voy a utilizar para décadas, pero ya te lo digo mucho. Vale, espejitos. Espejitos, espejitos. De diversa índole. Mirad este. Ahí, bien, nice. Para verte tú lo guapa que eres todas las mañanas. Este es el que hemos puesto en el espejo. En el espejo no, en el baño. Y este por aquí, que bueno, lo podemos poner, por ejemplo, aquí. Muy bonito. Ah, que tenemos... Uy, este, qué clásico, ¿no? Me encanta porque hay cosas súper clásicas y otras no tanto. Qué señorial. Qué, qué de casa de bien, ¿no? Muy bonito. Me gusta. Vale, cortinuchis. A ver, por favor, cortina, regalo del primo Vic. Uy, ¿esto qué es? ¿Esto es diminuto? El primo Vic se ha quedado corto, ¿eh? Con la cortina. El primo Vic se ha quedado corto con la cortinita. Cortina derecha. Y cortina izquierda. ¿Qué os parece? Los borloncitos son nice. Pero no me mata, ¿eh? Bueno, en realidad es bonita. Pero como te digo, tampoco me mata, ¿eh? Vamos a poner esto así para que no haga sombra. ¿Hace sombra el piano? Hace sombra el piano, ¿veis? Igual estas quedan más bonitas aquí dentro. A ver, así juntas. Sí, queda mucho más bonito así. Y ya las pones de colores chachis. Bueno, el amarillo queda bien. No, son bonitas. Quedan muy bien, ¿eh? En realidad quedan muy bien. Vale, aquí tenemos material de manualidades a recaballo. Un montón de manualidades. Mira, el pegamento. Esos pegamentos, no sé. Eso es lo que sea. Manualidades. Varias. Más manualidades. Material infantil. Más material infantil. Pegatina, recortes. Clater. Mucho clater, mijos. Letrero artesanal de tiza natural. Supongo que esto es también para crear otro tipo de... Mira, ¿ves? Cafeterías, no sé qué. Escultura infantil reino. Reina con unitedi. Es un hada. Es un hada. Oye, qué bonito. Será decorativo, supongo. Pero qué bonito. Vamos a ponerlo ahí. Vale, más decoración. Infantil. Es una escultura infantil. Aquí tenemos... ¿Qué es esto? Escultura infantil. Zarpatedi. Con una maceta y unas movidas. Esto imagino que es para decorar un poco también la casa del árbol. Que sirve también un poco para todo eso. Mira, aquí tenemos escultura decorativa de unos búhos. Vamos a ponerle aquí arriba. Los búhos. Una familia de búhos. Otra escultura infantil. De piratas. Sí, como te digo, yo creo que esto es para poner arriba decoración o algo así, ¿no? Expositor. Mira mis dibujos. Esto es muy del centro comercial. O centro comercial. Del centro cultural. Mira los dibujos. Como los que vas a la escuela infantil y tienes ahí todos los dibujos hechos. Los crismas y todo eso, ¿no? Vale, esto es una señalización del barrio o algo así. Capitán gnomo. Un gnomo. Yo no soy muy fan de los gnomos. Pero muy American People todo. Otra señalización del centro cultural o del barrio. Esto es para las esculturas de exterior de esas de los chorritos. Aquí tendríamos una marquesina sombra segura. Como para el exterior, tu picnic y tus cositas. Se ve bonita, ¿eh? Mira. Oye, aquí hay muchísimas cosas, ¿eh? Estoy alucinando. Móvil modernidad a mansalva. Un móvil para el techo. Paisaje urbano decorativo. Que es como el que hay aquí. Los taxis. Viene por separado. Wow. Selección de juegos recreativas. Vale. Juegos de mesa. Vamos a ponerlo aquí encima de él. Típicos juegos de mesa que tienes debajo del mueble del salón o algo así, ¿no? Que si los dados, dominó, no sé qué. Más juegos de mesa que son puzles. Kit de reparación manual. Para el garaje del que tiene tu padre. Oye, cuánto cláter, ¿eh? Mira ahí el tornillador, el no sé qué. Alfombra antigua. Origen misterio. Vamos a quitar esta alfombra. Y vamos a poner esta. Así, sí. Bueno. Es bonita. Ay, esta me encanta. Es bonita, ¿eh? Tenemos una chimenea, que me gusta a mí una chimenea, pero no tengo dónde ponerla, porque esto está hasta arriba de cosas. Es una chimenea guay, ¿eh? Mira. Es clásica. Me gusta. Vale, aquí tenemos colección artística reliquias de una infancia creativa. Vale, como manualidades o cosas así. Toalla de mano. Es bonita. Supongo que tiene los mismos colores. Sí. De... Para que tenga consonancia, ¿no? Con el resto de las cosas. Conjunto del colgador es de toallas. Toallas infantiles. Vamos a poner las toallas infantiles aquí. Ay, mira. Hay uno sin toalla. Ya que en esta casa hay niños, pues vamos a poner aquí cosas de niños también. Cartel de centro recreativo. Esto es para el centro cultural. Para dividir las diferentes zonas. Que sí, deporte, vestuarios, zona de lectura, zona de parajuegos, artes... Esto está muy bien. Y para señalizar cada puerta. ¿Veis? Esto luego lo vemos. Vale, aquí tendríamos una colección de anzuelos. Sí, son anzuelos de pesca. Puesto de cambiadores de pañales. Vale, aquí hay un montón de ellos. Cuando te digo un montón, es un montón. Este, que es el que está puesto. Este otro, que es un poquito más infantil. Con hueco. Vale, que se parece a la cama y al conjunto que ya hay en el juego. O base, eso se agradece. Este es el cambiador infantil portátil público. Que están puestos. Lo puedes poner en tu casa, ¿eh? O en el baño. Que también podría resultar útil. Pero este está puesto para el exterior. Es muy bonito. A mí que pongan estas cosas. La verdad es que me mola. Lo voy a poner ahí para ver cómo funciona también. Me parece súper, súper nice. Y tenemos otro más. Que viene con una papelera para los pañales. Porque si no, los pañales los dejan tirados en el suelo. Si no hay papelera al lado. Y seguimos para Bingo con otro cambiador más. Con este vendrían 3, 4, 5 diferentes. Guau. Vale, esto tenía muchas ganas de verlo. Yo te lo digo así. Te lo digo así. Ah, pero está puesto ahí. Es como un móvil para tumbar aquí a tu bebé y que juegue. Esto es muy Sims 2. Pues había uno muy, muy parecido en los Sims 2. Me encanta. Vale, esta es una caja de juguetes. Ay, mira qué bonita. Con diferentes diseñitos. Es muy chula, eh. Sonajero, conejito cariñoso. Sonajero, criatura cuca. Que se desbloquean con la fiesta del bebé. El baby shower. Vale, ahí tenemos la papelera. Esto es una lámpara dulces sueños. Para poner... Mira, podemos poner ahí. ¿Que esto es un siento? Sí. Pero lo acabo de convertir en otra cosa. ¡Qué rústico y qué bonito! Farol de pesca. A ver. ¡Qué bonito! Me encanta. Me parece divino, eh. Con el espejo para que refleja la luz y todo. Mira, estas lámparas. Mira qué bonito. Ponerlo aquí. Muy nice. Luego tenemos un par de lámparas. Uy, esta lámpara vintage. ¡Qué bonita! ¿Dónde estuviste cuando te necesité? ¡Qué bonita! Oye, me flipa, eh. Es preciosa. Luego tenemos esta otra. Que parece un buzón. ¿Esto qué? Esto es más moderna. Lámpara de buzón, precisamente. De pie, buzón, baliza. Vale, estas son las de techo. Que son las que están puestas en esta casa. Estas otras. Que son como focos. Ahí están. Esta, que es como más para el centro cultural. Ahí. De diferente diseño. Imagino que el color también varía. Correcto. Apliques. Que vienen muy bien. Para dar más luz. Bueno, espérate que hay otro. Aplique vintage. Yo a tope... ¡Ay, qué! Estas luces son preciosas. Me encantan. Os lo juro. ¡Qué bonito! Y otra aplique más. Fulgor del fuego. Este me mola más. ¡Qué bonitos! Son chulos, ¿eh? Altavoz, bola de sonido. Vale. Este altavoz le voy a poner... Venga, aquí. Aquí no hemos puesto nada. Un altavoz de estos. Pues un Siri. Un Siri. O uno de esos. Vale, cocina. Estamos llegando al final. Tropecientas mil cosas. ¿Qué está ocurriendo? ¡Madre mía! Vamos a quitar eso. Vale. Frigorífico lo voy a poner aquí. La cocina la voy a poner aquí. Con su campana extractora. Ahora vamos a ver los colores de esto, ¿vale? ¿Dónde estaría...? Me lo he saltado. No puede ser, ¿no? El mueble. ¿O es que no hay mueble nuevo? No lo sé. Estantería. Vale, estas estanterías... Que forman así como... Esta zona. Como para poner en esquinas o cosas así, ¿veis? También la puedes poner perfectamente... A ver cómo tiene la espalda. Ah, mira. Bueno, la espalda, la trasera. La puedes poner en un despacho o algo así perfectamente, ¿no? Pero son como para más bibliotecas públicas. ¿Veis? Esta es así. Puedes crear habitaciones solamente con las estanterías. Aquí puedes dejar cositas. Creo que está muy bonito, la verdad. Estas son estanterías recicladas. Re-reciclada. Estantería reciclada y re-reciclada. Pero son iguales, ¿no? Muéstrenme las diferencias. Quiero ponerla en algún sitio. A ver, aquí. Vamos a poner estos cuadros de Japan en otra parte. Esta es la reciclada y la re-reciclada. Pero qué diferencia hay, no entiendo. ¿Son iguales? Bueno, varían un poco lo que hay puesto en ellas, pero no entendí. Ah, las mochilas. A ver, es una mochila como de carro, ¿no? Ay, qué graciosa. La mochila de carro de toda la vida. Como del buhito. Mirad. Me parece súper gracioso esto, ¿eh? De vaca planta, perdona. De perrete. Ay, qué chulas. Bueno, y las lisas. Menos mal, gracias. Yo me quedo con la de la vaca planta. Es que es un plus. Vale, una maletita. Estas maletas son funcionales, mijos. ¿Vale? Vais a ver cómo funcionan. Las podemos poner en cualquier sitio. Pero se pueden abrir y todo eso. ¿Vale? Las maletas están muy chulas. Son funcionales, ¿vale? Ahí la dejo. Una cómoda, que es la que hemos estado viendo aquí todo el rato. También de ratán, que va en conjunto con el cabecero de la cama. Me parece, pues, muy nice. Mira. Ahí con la esta. Muy chulo, ¿eh? Me encanta. Vamos a poner azul. Caja de recuerdos. Vale, de las cajas de recuerdos a mí es una cosa que me tiene enamorado. Hay varios diseños, como cajas con cofres, que parecen alforas o algo así, ¿no? Estas cajas de recuerdos son funcionales. 100%. Es para guardar, literalmente, recuerdos familiares e ir transportándolos de generación en generación. Es una cosa súper bonita. Ya lo veremos. Conjunto de taquillas de centro recreativo. ¿Me puedes explicar qué de cantidad de cosas estoy ahora mismo en un shock anafiláctico total? Vale, tema cocina. No hay muebles de cocina. No hay muebles de cocina, pero sí hay electrodomésticos nuevos de cocina, ¿vale? No sé por qué en mi mente sí había muebles. Pues no, Julia, no los hay. Mirar los colores. Los colores amarillos, rosita, rojo, azulito, verde, el negro, me parece de una elegancia. De una elegancia. Luego aquí ya puedes elegir el que más te guste. El mueble, me refiero. Vamos a poner este, sí, ¿por qué no? Voy a poner aquí esto para poder... Mira, una cosa así. Una cocinita un poquito improvisada, pero bueno. Voy a poner esto así, los altillos, a tope de altillos. Igual me he pasado, no lo sé. Ay, mira, este mueble para pañales es de la Actu. No sé si os lo enseñé. Creo que no, la verdad. Pero este mueble para pañales es de la Actu, ¿vale? No es del pack, es nuevo. Para tener aquí todos los cambiadores de tu bebé, que lo puedes poner al lado del cambiador para que quede súper nice. Yo qué te voy a decir, que hay demasiadas cosas. O sea, pedazo, pedazo de modo construir. Yo creo que a los simmers constructores le va a gustar un montón este modo construir. Y para hacer honor a los mijos constructores que me estáis viendo, voy a echar un vistacillo rápido, rápido, rápido al modo depuración. Bueno, al desbloquear el modo depuración, aquí podemos ver los sacos de dormir que no os había enseñado. Por ejemplo, mira, estos de aquí. Se desbloquea también el dominó, se desbloquea los juegos de mesa y todo eso que podemos ver los puzzles que pueden estar en el centro cultural. Bueno, que pueden no, que están allí. También se nos han desbloqueado los cuadros, ¿vale? Y esto es una fantasía que estoy deseando de ver y de probar con vosotros que son para poner, bueno, los cuadros, los marcos para poner las fotos familiares, ¿vale? Individual, el puzzle. Hay los sonajeros estos especiales que te dan. Voy a dejar uno por ahí. Y ahora sí, la hora de la verdad, depuración. Todo lo del barrio. Literalmente, los árboles, todo, todo, todo. ¡Hala! ¡Qué bonito esta cosa! ¡Guau! Todo esto está en el mundo, ¿vale? Todo, todo, todo. Mirad, nuevas palmeras. ¿Hola? ¿Hola? Mira, un pedazo de barco que transporta estas cosas gigantes para los muelles, más yates, más decoraciones varias. Mira estas cosas. ¿Y esto? Columpios, árboles, cosas de estos gigantes. Esto es una escultura de por ahí. ¡Tocé a un pelícano! ¡Hala, mira esto qué bonito! ¡Uh! ¿Cómo les va a gustar esto a los... Mira esto. ¿Cómo les va a gustar a los constructores? Sí, yo me encanta. Me encanta porque les va a encantar y porque... Vamos a ver y construir maravillas con estas cosas. Y bueno, pues hasta aquí este modo construir, mijos. Interminable modo construir. Ahora solo me queda investigar, iniciar secuencia de celebración. Bueno, pues venga, vamos a celebrar que hemos acabado este videíto. Y vamos a poner el cañón. Se la ha atascado. ¡Uh! Vaya fail. Se la ha atascado. ¡Oh my god! ¡Fuego! Bueno, empezamos bien. Empezamos bien. Oye, por favor, ¿puedes apagarlo? Gracias. Nada, que hemos decidido morir, extinguir. ¡Ay, que se está ascendiendo por dos sitios! ¡Socorro! Vale, ya está. Problema solucionado. ¿En qué horita se me habría a mí ocurrido hacer esto? Celebración catastrófica. Madre mía. Bueno, vamos a dejar el gameplay y descubrir algunas cosillas para los siguientes vídeos, ¿vale? Que son unos cuantos los que se vienen. Pues este es el modo construir. Yo estoy en shock con todo lo que nos están ofreciendo en esta expansión, la verdad. ¿Qué os ha parecido el modo comprar-construir? A mí me ha gustado mucho. Hay cosas modernas, más clásicas, un poquito de todo. Para mí, muy nice. Os estoy leyendo los comentarios y nos vemos en la siguiente parte de la review que vamos a echar un vistazo a Sansecuoya y algunas cositas de gameplay, ¿por qué no? Un besote enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!